No te preocupes, te va a caer muy, pero muy, pero muy bien, ya verás. Así los muchachos estudian un poco. Hey, Stacy, ¿por qué no nos movemos el estudio a tu recámara? ¿Qué te crees? ¿Que soy chica fácil? Pues no, tengo sed. Cinco minutos más tarde. Stacy, ya llegué. Oh, no, ya vino mi mamá. Vete, vete, me van a regañar. ¿Por dónde? ¿Por dónde me voy? Tírate por la ventana. Oh, adiós, amor mío. Te miro luego. Vete, vete, que me regañan. Stacy, mi ropa, mi ropa.